Lane Fernández, quien participó en un famoso reality de MTV, ha fallecido a sus 28 años. Sumado a la tragedia, el joven se había convertido en padre hacía solo tres semanas. Killer Rose Fernández, esposa del fallecido, fue quien se encargó de confirmar la triste noticia por medio de un post en Facebook, publicado este lunes. Me siento perdida sin ti, cariño, expresó la hoy viuda, te amo de aquí a la luna y sé que estás observándonos, te extrañaremos por siempre. Noling, Emerson y yo te amamos tanto y tú fuiste un padre tan increíble, papá de perritos, esposo, prosiguió adolorida a referirse a su hijito con el fallecido y a la hija mayor de este, fruto de una relación previa, tú serás por siempre mi arroca y mi mejor amigo. Fernández participó en un famoso reality, dos temporadas, 2001 y 2002, al lado de su entonces pareja, Mallory Bieber, con quien tuvo a su hija Emerson. La expareja del fallecido y su hermana Rachel enviaron mensajes de condolencias a la familia en redes sociales, expresando su dolor y solidaridad en estos duros momentos. De acuerdo con People, no se ha dado a conocer aún la causa de su fallecimiento. Representantes de la cadena MTV no respondieron al llamado de MTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!